Vamos a hablar de otra cosa porque en este caso extraño de esta niña María Ángela Holguín, la Fiscalía de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa anoche tarde sobre este caso de esta niña que desapareció del paradero de Indios Verdes e informó a la Fiscalía que no fue víctima de delito alguno. Esto luego de que se revisaron los videos de las cámaras del C5 y de distintos puntos en la Ciudad de México. Ahí se le vio días después en la Alameda Central de la Ciudad de México caminando como si nada junto con comerciantes ambulantes de esa zona quienes al reconocerla se dieron cuenta que era esta niña buscada y entonces cuando la reconocieron esta niña desapareció y volvió a aparecer unas horas después, un día después, un día y medio después en Ciudad de Zahualcóyotl atada de pies y manos dentro de una bolsa desnuda pero aparentemente sin daño alguno, muy raro caso. Digo que es un gran daño, ¿no? Porque si estás dentro de una bolsa amarrada y atada, pues entonces algo está muy raro. Pero está raro. O sea, no hay golpe, pero no sé qué pasó como para que haya acabado así. Digo, qué bueno que está viva y está bien, pero está raro. No tuvo relación alguna con la comisión de algún delito. Como lo señalamos en días pasados, el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en mediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.